Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaros bandido Lo sorprendió, dormido y lo atajó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia lo atendió Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendió Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, levanta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Y el pobre cirujano no sabía A quien pedía y estaba un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia ¿Qué construye Gepetto? Construye un bamboloto de leño Y lo llama Pinocchio ¿Con qué habita Gepetto? Gepetto habita con Pepe Grillo Y el gato Fígaro Y el pecholino Doris ¿Qué fa Pinocchio? Escapa Dombas cola y se transforma en Asino ¿Qué lo salva? Lo salva la fata Blue Lo transforma en un bel bambino ¡Gepetto!